El nuevo refuerzo de Atlas para el medio campo, el chileno Rodrigo Millar se dice intranquilo y preocupado por no tener aún respuesta de su visa de trabajo para poder debutar oficialmente en el Atlas. El chileno espera que los papeles lleguen para poder jugar este sábado con su nueva escuadra rojinegra. Millar asegura no sentirse listo para jugar los 90 minutos, pues considera que el hecho de no haber hecho una pretemporada completa con el resto del equipo le ocasiona una desventaja. Ayer mis compañeros me sacaron una ventaja con la pretemporada que ellos hicieron. Yo no la hice completa, entonces a medida que vaya jugando y que vaya entrenando seguramente voy a ir sintiéndome mucho mejor y ojalá lo antes posible poder aguantar 90 minutos.